Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Contra viento Así voy por la vida mis canciones cantando De la gloria de Dios, del poder del Creador Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios, por la mano de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios, por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando, boga a boga a mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay despierta humanidad Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Que aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación En una mañana lluviosa Mi estimado Ram Así es Pastor Llueve y llueve toda la noche Y toda la madrugada Y quien sabe cuanto va a seguir lluviendo Y sigue lloviendo Sigue lloviendo La verdad es que esta una lluvia Esa tenaz así Persistente Esa que moja en serio Así que si no tiene Así que salir Que salir de verdad De verdad Pues mejor quedes en casita Y escuchenos en tiempo de despertar Pero si tiene que irse al trabajo Ni modo Antes de Véngase Si tome su impermeable Su paraguas Y vámonos A trabajar Contra viento Y marea Entonces ahí estamos esta mañana Saludándole con mucho gusto A través de 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia A todos nuestros amigos que nos escuchan En cualquier parte del mundo A través de internet O a la gente que nos escucha en vivo y en directo Aquí en la ciudad de Morelia Y sus alrededores Y a usted que nos sintoniza Ya de manera diferida Dios le bendiga La bendición sea para usted Este día Dice el Salmo 118 Versículo 24 Este es el día Que hizo el Señor Nos gozaremos Y nos alegraremos En él No importa Lo difícil No importa la situación Que estamos pasando Dios tiene control De todo ello Así que le saludamos Pues con muchísimo gusto En esta mañana Esto es tiempo de despertar Recuerde que al que cree Todo le es posible Y estamos viendo Después de De dos ¿Cuándo fue el sismo? El terremoto El 19 El martes ¿Verdad? Sí Martes 19 O sea llevamos ya tres días Después Cuatro días ya casi Tres días después Del Del sismo Y De este gran terremoto En la ciudad de México Que afectó a la ciudad de México Aunque no fue allí El epicentro Pero la verdad es que Vemos O por las noticias Todavía Cómo sigue Las Las personas Este Afectadas Sobre todo en el estado de Morelos Donde Poca Difusión Se le dio Poco Las noticias No 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 llegaron allá Pero ahora que estamos viendo ya Realmente lo que pasó Wow Dios Dios tenga misericordia De todos nuestros Amigos Y hermanos En Cristo Jesús Allá En En el estado de Morelos Oaxaca Y Puebla ¿Verdad? Puebla Entonces pues Dios les bendiga a todos Y por qué no empezar Encomendándonos a Dios Esta mañana En el nombre de Jesús Señor Cristo Jesús Te damos gracias En esta mañana Te pedimos bendigas A cada uno de los radioescuchas Y todo aquel que va camino A su trabajo A la escuela A sus actividades diarias Bendíceles Señor Guárdale Allanas Señor Su camino En este día Te pedimos que Bendigas Nuestras manos Y hagas prosperar Señor El fruto de De nuestro trabajo Y que esta palabra Que vamos a compartir Baje al corazón De cada uno De nosotros Te pedimos Nos des la revelación A través de tu Espíritu Santo Te lo pedimos Padre En el nombre De tu Hijo Jesucristo Amén Y Amén Así que buenos días Queridos amigos Felicidades a los que cumplen años Hoy 22 de septiembre Viernes Ahora si es viernes Viernes Gracias a Dios Que es viernes Y gracias a Dios Que no es quincena Digo para Para nosotros Que nos toca ser paganos Para usted Espérese una semana Ya será Muy bendecido Para la próxima semana Dios le bendiga Gracias a Dios Por sus vidas Levántese Con buen ánimo Esta mañana Mucho de lo que De lo bueno Que va a tener Depende de usted Sí De este día Así que Con buena intención Con buen ánimo Dios le bendecirá Y queremos Sí De esta mañana Estudiar Un tema Bien importante Ahora que estábamos Viendo Este Las dificultades Que tiene la gente Las personas Que han pasado Por esta Tragedia Pues me decía Unas personas Es que Pastor Este Nos Nos sacaron De la casa Dice La casa De nosotros No se cayó Dice Pero Pero ya nos sacaron Dice Dicen que se puede Caer en cualquier momento Y entonces Pues Que tenemos Que ir a un refugio Amados Yo quiero decirle Que su mejor refugio En medio De las dificultades En medio De las crisis En medio De los problemas Su mejor refugio Es Cristo Jesús Nuestro Dios Poderoso En quien nosotros Creemos Y que Él dice Venid a mí Todos No dice Unos cuantos Dice Vengan a mí Todos Porque Dios no dejará Caído Para siempre Al justo Es decir Dios Nos levanta En medio De la tribulación Y de allí Del suelo Nos levanta Dice El capítulo 90 Del libro De los salmos El salmo 90 El versículo 1 Dice Señor Tú nos has sido Refugio De generación En generación Salmo 90 Versículo 1 Anótelo Porque esto Le va a servir Cuando usted Este pasando Por una tribulación Cuando usted No sepa Que hacer Ni a donde Recurrir Sepa recurrir A la palabra Del Señor Hace un tiempo No muchos años Pero Hace un tiempo Este Su servidor Teníamos en casa Un tremendo Problema Una tremenda Situación Y La verdad es que No sabíamos Que hacer Hay momentos En la vida En la que Usted No sabe Que hacer Y Y veíamos Este Yo recuerdo Que ese día Yo estaba Tan desesperado Que Que lo único Que acerté Fue ir a abrir La Biblia Y donde cree Que la abrir Aquí precisamente En este En este Versículo Es el Es el capítulo 90 Del libro De los Salmos Versículo 1 Lo tienes por ahí Para que me lo leas Mi estimado Si Señor Tú has sido Refugio De generación En generación Antes que naciesen Los montes Y formases La tierra Y el mundo Desde el siglo Y hasta el siglo Tú eres Dios Dice Señor Tú Nos has sido Refugio Tú has sido Refugio De nosotros Ese es El mensaje De esta mañana Dios es Nuestro refugio Y Dios es Dios es A través De las generaciones A través De nuestro De todo De todo El tiempo Dios siempre Ha sido El refugio Para el Para el ser humano Puede que Pasemos por Situaciones Muy complicadas Como las que Están pasando Nuestra nación Como las que Estamos pasando Nosotros A lo mejor Usted dice Bueno Es que a mí No me tocó El terremoto Yo no tengo Ni familiares Ni nada Por qué estar Preocupado Respecto a eso Sí Pero tiene Otros terremotos En su vida ¿Cuál El otro? La salud Su salud Está minada O probablemente Como lo hemos dicho Aquí muchas veces Su médico Le dijo Ya no hay nada Que hacer O acaba de recibir Como me platicaban ayer Un resultado De laboratorio Y el resultado Es negativo Ampliamente negativo Y dice Tenemos que hacer cirugía Wow Y cuando Dicen Es una cirugía Y él me decía Una persona Dice Doctor Fíjese Que me llamaron Después de haberme Hecho un estudio Dice La Secretaría de Salubridad Habló a mi casa Y ya para que te hable La Secretaría de Salubridad A tu casa Dices Algo no anda bien Y eso hace que Que este Que tiemblen tus pies Y me dice Y pues La verdad es que Me dice Tiene una cita Para mañana A las 6 de la mañana Ay Dios mío Dice Yo sentí que se me caía El cielo encima ¿Por qué? Porque Seguro Se viene una tormenta Seguro Se viene una tempestad O un terremoto Algo que va a mover Tus Dicen en mi rancho Te va a mover El tapete Te va a mover Y te va a hacer temblar Y desgraciadamente Pues eso le tocó A esta persona Y se tuvo que ir A enfrentar Esa situación Obviamente Cuando tú tienes A Cristo Tu manera De enfrentar Las cosas Son diferentes Dice la palabra De Dios Dice la palabra de Dios Allá en el capítulo 46 Del libro de los salmos El versículo 10 ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer Ram? Dice ahí el versículo 10 Dice Estad quietos Y conoced Que yo soy Dios Seré exaltado Entre las naciones Enaltecido Seré en la tierra El versículo 11 Dios de los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio Es el Dios De Jacob Wow Esa es la respuesta ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que recurrir? ¿A dónde tenemos que ir Ram? Debemos estar quietos Y conocer que Que tenemos un Dios Poderoso Sí Cuando nosotros Nos damos cuenta De este De lo que dice La palabra del Señor Dice Estad quietos Y conoced Que yo soy Dios Dice Yo soy Dios Seré exaltado Entre las naciones Enaltecido Seré en la tierra Dios de los ejércitos Está ¿Con quién? Con nosotros ¿Con quién está Dios? Con nosotros Querido amigo Quiero que usted se dé cuenta Esta mañana Que Dios está A nuestro favor Que Dios no se ha olvidado De usted Que Dios no le ha olvidado ¿Cómo puedo hacerle entender Que la palabra Es verdad? Que dice Dios está Con nosotros A pesar de todas Las circunstancias Que pasamos Dios no nos ha dejado Ni nos ha abandonado Y si usted El 11 Dice Dios de los ejércitos Está con nosotros Y luego ¿Qué dice? Nuestro refugio Es el Dios de Jacob Nuestro refugio Es el Dios de Israel El Dios de Israel El Dios de Jacob El Dios que hizo Los cielos Y la tierra Queridos amigos Esta palabra A mí me llega Al corazón ¿Saben por qué? Porque Cuando tú has Tú has disfrutado Tú has Tú te has dado cuenta De quién es tu Dios O sabes En quién estás confiando Tú tienes La seguridad De que Tienes un Dios poderoso Y de que nada Ni nadie Te podrá detener ¿Por qué? Porque si Dios Está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Es la verdad Es la verdad ¿Pero por qué Se nos olvida ¿Por qué se nos olvida eso? Porque nos distraemos En otras cosas Y no tenemos Esa comunión diaria Con Él Porque Cuando uno Tiene una relación diaria Y Y uno de los De los puntos Que Dios nos dio Es Que a través Del sacrificio De la cruz Ahora tenemos Acceso a Él Todos los días Los 365 Días Del año Y Tenemos esa facilidad De estar en su presencia Y al estar en su presencia Nos fortalecemos nosotros Porque Dios Nos da de su divinidad Nos da de su De su esencia Entonces Nosotros somos Transformados Al exponernos A la palabra Y cuando uno Se expone a la palabra Dios nos transforma Y tenemos esa seguridad De que Lo que está escrito En su palabra Que está vigente Hasta el día de hoy Y seguirá vigente A pesar de que Nosotros ya no estamos aquí Esta palabra Nos 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 alimenta Diariamente Nuestra fe Entonces En momentos difíciles Recurrimos a la palabra Y tenemos esa certeza De que Dios Porque las bendiciones Yo estoy convencido Estoy convencido Plenamente convencido De que todo lo que Dios Te ha prometido Como dice Este libro de Romanos Capítulo 4 21 De que todo lo que Dios Ha prometido Él es poderoso Para cumplirlo Y si Dios Y si Dios te lo ha dicho Dios te lo ha prometido Seguramente Se cumplirá Querido amigo O amiga Que estás Pasando por esta Situación difícil Pero dice Estad quietos Tranquilos Necesitamos Estad tranquilos Estad quietos Y conoced Que yo soy Dios O sea Date cuenta Asegúrate De que De que yo estoy contigo Si me reconoces En tu vida Como Como Tu salvador Como el Dios De De tu familia El Dios De tu vida Entonces Entonces No tienes por qué Estar temeroso Porque Tienes que esperar En él Y esperar Es la esencia De la fe Es decir Confiar En que Dios No te dejará Ni te desamparará Confiar En que Dios Tiene el control De todas las cosas Esa es la paz De Dios En medio De la tormenta Si Cuando uno Le pide Dios A Dios Paz Es saber Que Dios Está en control Y queridos amigos Es maravillosa La palabra De Dios Pero no se mueva No se mueva Es decir No huya No salga huyendo Porque muchas veces La Este Nuestra Respuesta Como diría Lo que hacemos Es correr Yo ya no Ya no quiero saber Nada de Dios ¿Por qué? Porque me está yendo mal En lugar de irme bien Ahora me está yendo peor No espérese No se imagínese Cuántos años Llevamos haciendo malas cosas Y hemos tomado Decisiones Incorrectas Y que De un momento a otro Todo se la arregle Pues no es así tan fácil No 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 es fácil Pero Dios Tiene control Voy a una Una pausa Y regreso No le cambie Esto es tiempo de despertar Volvemos en un minuto Dios le bendice Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las 6 de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Llévame al madero Al rincón de nuestro encuentro Es tiempo de despertar Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados Le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por XHATM Radio Fórmula Es tiempo de despertar Hazlo con nosotros diariamente Porque al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz No me recordaré De nadie más En su justicia y en la cruz Soberta, tempestad, él es el Señor. Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia es siempre igual. Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia es siempre igual. Continuamos, continuamos queridos amigos, buenos días, gracias a Dios, que es viernes, gracias a Dios por su vida. Qué bueno que nos estás sintonizando en esta mañana, les saludamos con muchísimo gusto en una mañana lluviosa. Sabrosa, a mí sí me gusta la lluvia, cafetera. Bueno, será que yo estoy en oficina, con cafecito. Sí, bueno, pues ojalá también usted esté a buen resguardo, en buen refugio. Sí, y yo sé que todos los que esta mañana estamos unidos a través de la radio, tenemos un refugio seguro que se llama Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Queremos enviar saludos a las personas que ya se despertaron, que ya están con nosotros. Y también a las personas que ayer nos acompañaron allí en Fuente de Vida. Dios les bendiga, gracias, gracias a Dios por su vida. A los que llevaron víveres y que todavía no completamos lo que queremos enviar allá al estado de Chiapas y al estado de Morelos. Queremos, bendito sea Dios, fíjate, Ram, que habíamos pensado en una camioneta de tres toneladas, tres y media toneladas. Primero fue una... Una pick-up. Una pick-up. Después ya fue una de tres y media. Ahora ya se rebasó eso. Ahora, yo creo que andamos sobre las ocho toneladas en el proyecto, de las cuales nos faltan ya nada más dos. O sea que, gracias a Dios, ha habido una buena respuesta, tanto en nuestra iglesia hermana allá en San Juan del Río Querétaro, como aquí en la ciudad de Morelia, y gente de otras partes. O sea, no solamente de la iglesia. De la iglesia, sí. No, 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 no. Se han acercado, por ejemplo, de un kinder, se acercaron con nosotros y nos decían, ¿podemos donar con ustedes? Sí, claro que sí. Dice, es que queremos que llegue a su destino. Y con mucho gusto lo vamos a llegar. Este, se han visto por ahí situaciones difíciles de que la ayuda no está llegando a quien realmente debe llegar, pero nosotros confiamos en la protección de Dios y en la oración, y creemos que, como tenemos a dónde llevarla, tenemos gente a quien entregar ya allá en Chiapas y en el estado de Morelos. Este, pues queremos mandar esa ayuda. Y yo sé que será de gran bendición porque lo que usted haga en el nombre de Jesús, Dios no se quedará con nada. Dice, dando es como recibimos. Es la palabra de Dios. Y... Sembrando bendición, va a cosechar bendición. Y a mí me recuerda esa parte del Evangelio cuando dice, y cuando ustedes le dieron a estos, a mí me lo dieron. Yo digo, ¿por qué no ser generosos? Así que si usted quiere aportar todavía, hágalo el domingo, este, pasado mañana, allí en Fuente de Vida, desde las 10 de la mañana, estaremos allí hasta las 8 de la noche, estaremos recibiendo sus apoyos para nuestros hermanos en desgracia, y este, camión lo cargamos el lunes, y el martes se hace en la carretera, y por ahí estarán dejando, llegando a Puebla, y en Puebla se van a encontrar con las personas que van a recoger su parte para el estado de Morelos, es allá, entonces, para uno de los municipios que está junto al estado de Puebla, que fue exactamente donde, a un lado del municipio donde fue el... del epicentro. del epicentro. Entonces, por favor, ayúdenos a apoyar a la gente, y tengan la seguridad de que llegará a buen destino. También un restaurante nos hacía el favor de apoyarnos, un empresario, que es quien está apoyándonos con el transporte, otra persona que tiene, es otro empresario de Querétaro, que dijo, yo les apoyo también, y pues ahí están, estamos haciendo la labor, la parte que nos toca, que es dentro de toda esta logística, de apoyar a nuestros hermanos, en desgracia. Así que, muchas gracias, Dios les bendiga, seguimos apoyando a estas personas, y seguimos orando, sobre todo, ore por ellos. Ayer, fue un día especial en Fuente de Vida, oramos y lloramos por nuestros hermanos, y alabamos al Señor, adoramos al Señor. La oración de intercesión, dice la Biblia, la oración del justo, puede mucho. Y estuvimos orando, por estas personas, que están pasando, o sea, gran tribulación, y pues nos da, sentimos el dolor que siente nuestra nación. ¿Qué siente nuestros paisanos? Porque somos, al fin y al cabo, todos somos mexicanos. Todos somos mexicanos, y sobre todo, dice, dice Gálatas, capítulo 6, versículo 9, no te canses, de hacer el bien. Pues a su debido tiempo, si no desmayamos, vamos a cosechar. Y dice, mayormente, ¿con quién hacer el bien? Con los de la familia de la fe. Mayormente, con la familia de la fe. Así que hagamos el bien. ¿Mayormente a quién? A los de la familia de la fe. Ahora, no solamente a ellos, vamos a hacerlo con todos, pero mayormente, con los de la familia de la fe. Que Dios les bendiga, querido amigo, o amiga que me está escuchando, no eches en saco roto, este mensaje. Apoyemos a nuestros hermanos. A veces, usted dice, pero, ¿qué tanto puede hacer la diferencia? Yo tengo 100 pesos, y lo invierto, y, pues, pues, eso es suficiente. Eso es, para alguien va a ser, la diferencia, ¿no? Ajá. Y yo sé que si usted lo hace, Dios, como le dije hace rato, no se queda con nada. Dios es un Dios, un Dios de bendición, un Dios justo, un Dios bueno, un Dios de misericordia. Y estamos hablando de esta mañana, acerca de el refugio, el refugio que es Cristo Jesús, para nuestras vidas. Y si usted y yo, nos damos cuenta, de que nuestro refugio es Cristo Jesús, pues ya lo hicimos. Porque tenemos seguridad. Dice el Salmo 37, el Salmo 37, el versículo 7, dice, es este, este Salmo que a mí me gusta mucho, el 37, yo lo tengo súper subrayado, ¿sí? Dice el versículo 7, guarda silencio ante el Señor, y espera en Él. Cuando esté ante la crisis, querido amigo, amiga, y que no sabe qué hacer, uno, dese cuenta de que Dios es nuestro refugio. Dice, paraos y estad quietos, y conocer que yo soy Dios. Dice allá el versículo 10 del Salmo 46. Y el 11 dice, porque nuestro refugio es Dios, es el Dios de Israel. ¿Ok? Y el Salmo 37, versículo 7, dice, guarda silencio ante el Señor, y espera en Él. Espera en Dios. ¿Sí? Eso es importante. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Sí. No veas, no codicies, porque muchas veces es la codicia lo que, o la envidia más bien, lo que nos hace perder la bendición que Dios tiene para nosotros. En medio, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, la Biblia nos dice muy claramente, primero, parados y estad quietos, dice, y conocer que yo soy Dios. Y en segundo lugar, dice, guarda silencio ante el Señor. No te muevas. Sí, porque de Él es la justicia. Y toda esa gente que se va por el atajo, no por el camino largo y seguro que es Jesús, y que busca un atajo y quiere conseguir las cosas de mala manera, Dios va a traer su justicia a su debido tiempo. Así es, queridos amigos, dice, conocer que yo soy Dios. Dice, estad quietos. A mí me impresiona que lo que Dios está diciendo es calma, confíen en mí, esperen en mí, porque yo tengo la solución. Es lo que está diciendo, espérate, tranquilo, no te desesperes. Normalmente, como decíamos el día de ayer, ¿a dónde vamos? A otras gentes, pero no vamos a Dios primero. Ayer nos enseñaba la palabra, a ti clamaré, no tengo que clamar a las personas, tengo que clamar primero a Dios. Y esta mañana, el Señor nos dice, bueno, ok, entonces, estad quietos, y conocer que yo soy Dios. Y nuestro refugio es el Dios de Israel. Y en el Salmo 37, guarda silencio ante el Señor y espera, espera en Él. Espera en Él. Y no te alteres, no te enojes, no te desesperes, porque eso de alterarse es estar molesto. Estar molesto, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? No, 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 dice el Señor, no, no te enojes, o sea, como que nos dice, take it to sit, baby. Sí, tranquilo, tranquilo, baby. No se, no se, no se me enoje, sí. Dios es un Dios bueno. Dice, no, no le andes contando tus problemas a todo mundo. Yo le decía eso. Espera en Dios. Sí, a veces, uno abre su corazón, confía en las cosas, pero no todo, no toda la gente le va a dar un buen consejo. y lejos de darle un buen consejo, termina criticándolo, porque en ese momento todo mundo se sienta en el lugar de Dios y empieza a emitir juicios. Sí, es muy fácil juzgar. Y casi siempre salimos, este, raspados, como dices. Sí, es cierto, mal parados. ok, pero ustedes esperen el Señor. Dios tiene misericordia. Alguien me decía, este, oye pastor, ¿tú crees que Dios me pueda perdonar a mí? Y le dije, lo primero que pensé yo, dije, este muchacho no conoce a Dios, porque no sabe que Dios es un Dios perdonador. No sabe que la justicia de Dios ya fue sobre él, ya está hecha para él. Y entonces le decía yo, sí, yo estoy seguro que sí, pero es que mi pecado ha sido grande. Le dije, mira, a mí no necesitas contármelo, cuéntaselo a Dios. Y de verdad, de verdad, cree en lo que el Señor dice. Y le empecé a leer la palabra de Dios. Y sabe que eso le dio paz, le dio paz a su corazón. Y cuando, y cuando viene la paz al corazón, Dios hace mil aros. Dios hace mil aros. Seguramente esta mañana Dios está dando paz a tu corazón. Porque Él tiene el control de las cosas. Una vez más, tenemos un Dios bueno. Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. No te rindas. No te desanimes. El mundo, o sea, las circunstancias del mundo te van a gritar, no se puede. Estás acabado. ya no sirves. Ya no, ya no hay solución a tu problema. Esto ya se acabó. Ya se terminó. Pero tú confía en Dios. Dios tiene la última palabra. Para Dios no hay nada, nada imposible. Así que esta mañana le agradecemos a Dios y vamos a un corte comercial y regresamos. No le cambie. Esto es Tiempo de Despertar. Volvemos en un minuto. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Dígaselo ahí. Bendito Señor. 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 Estando, tú eres mi Dios, eterno Dios, eres el refuso, fortaleza mi canción, yo lo creo en todo mi corazón, el que levanta mi cabeza, y hace fuerte cuando me beso, te alamos, bendito Señor, eres Santo, bendito Señor, te alamos Padre, la verdad es que este canto es maravilloso, eterno Dios se llama, y es Chuyo Olivares, casa de oración de Guadalajara, y el tema del disco se llama Mi Refugio, y fíjate que yo no sabía esto, hasta ahorita que me acabas de decir esto, es un estimado Ram, del tema de la canción, un canto que a mí me llega en lo particular, es uno de mis cantos preferidos, sabes, yo me siento identificado con el que hizo esta canción, que sé que el Espíritu Santo la inspiró, porque cuando tú reconoces a Dios, como el Dios eterno, el Dios bueno, el Dios de misericordia, que es nuestro recuerdo, el que levanta nuestra cabeza cuando estamos caídos, es el que te levanta, querido amigo o amiga, esta mañana la palabra de Dios es especial para ti, yo no sé para quién es, pero sé que es para ti, no te conozco, pero sé que Dios está hablando a tu vida, no eches en saco roto la palabra de Dios, Dios habla a tu vida, diciéndote, estad quietos y conoced que yo soy Dios, que yo soy el refugio que tú necesitas en este tiempo, no te muevas, espera en el Señor, confía en Dios, y dice, encomienda al Señor tu camino, y confía en Dios, y Él hará, y el versículo 7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él, ten confianza, hay que esperar en Cristo Jesús, esa situación por difícil que sea, va a pasar, y Dios te dará la salida, y Dios te ayudará a superar ese momento. Gracias queridos amigos por estar con nosotros esta mañana, tenemos saludos mi estimado Ram. Sí, tenemos un saludo para Horacio González, él pide oración, vamos a estar orando por esa necesidad, también para la familia García Ortiz, y un saludo para la señora María de Jesús, le está pidiendo fortaleza. Entonces, está pasando una situación difícil, el Señor le va a traer restauración, y también para Gaby Durán, que es la hija de nuestro amigo Felipe, que hoy... ¿Hoy su cumpleaños? No, pero hoy dijo, mándeme saludar, porque hoy me voy a levantar temprano, entonces espero que sí. A todos los que se levantaron temprano, saludos, y a Gaby en especial. Me mandan aquí un mensaje, dice, Pastor, dice, nos pueden escuchar en vivo por internet, ingresando a la página, y dice, ¿cómo nos puede escuchar usted a través de internet? O le puede decir a alguien de sus amigos, o de sus familiares en los Estados Unidos, para que nos escuchen a través de internet, entre a la página, emisoras.com.mx emisoras.com.mx seleccionando el estado de Michoacán, y ahí te aparece la estación de radio, que es esta, la 105.1 de FM, ahí, hágale un clic, y ahí nos escuchará, en vivo y en directo. Radio Fórmula. Radio Fórmula, Morelia, donde quiera que usted se encuentre. Tenemos unos problemillas, hay incontroles, pero nada especial. Dios tiene control, así es de que... De todas las cosas. De todas las cosas. Sí, porque me dicen, se nos están durmiendo en controles. Estamos despiertos, bien despiertos. Dios es bueno. Y bueno, pues ya para cerrar esta palabra que hemos comentado esta mañana, el Salmo 61, versículo 3. El Salmo 61, versículo 3, mi estimado Ram, dice que Dios ha sido nuestra torre fuerte delante del enemigo. ¿Qué dice? Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. O sea, tú has sido mi refugio. Cuando el enemigo quiere hacerme daño, tú eres quien me cuida. La torre fuerte, amados, era la protección. O sea, era lo que te cubría en una ciudad de aquel tiempo. Ahora nosotros sabemos que Cristo pone protección a aquellos que le buscan con sincero corazón. Él es un escudo alrededor nuestro y cuando el enemigo se levanta en contra nuestra, al primero que va a tocar va a ser a Jesús y Aguas, el que se meta con un Dios vivo. Sí, dice allá en el Libro de los Hechos, no os halléis peleando contra Dios. Así que, querido amigo o amiga, Dios no ha perdido ninguna batalla. Ninguna batalla la ha perdido Dios. No sé cómo decírselo, pero no va a perder la suya tampoco. Porque si usted está en el refugio de Dios, si Él es su refugio, usted es un ganador. Por eso aquí hace sentido cuando dice la palabra que estemos quietos, porque la venganza es de Dios, quien pelea la batalla es Dios, porque si Él es nuestro escudo, a Él es el que va por delante. Entonces, Él dará la recompensa a todo aquel que se levanta en contra nuestro. Así es. Este Salmo 61 es especial. Versículo 3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Versículo 4, ¿qué dice? Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿Sabe qué es el tabernáculo? Era el sitio de reunión. Era el sitio de reunión donde el pueblo, los sacerdotes de Israel, se reunían con Dios. Era el contacto, me dijo mi maestro de teología, era el contacto del tú divino con el yo humano. ¡Wow! Bien poético, ¿no? Es la nuez de cristal que se rompe en el contacto del tú divino con el yo humano. ¡Óndele, pues! ¡Órale! ¡Uy, uy, uy! Una nuez de cristal. ¡Santo Dios! Se rompe al contacto del tú divino con el yo humano. Miran, se me quedó bien grabado. Ya se ha ido a buen rato, cuando estudiamos la teología. Pero, yo quiero decirle, querido amigo, que eso es verdad. Cuando tú te metes en la presencia de Dios y esto te lo facilita tu congregación, donde tú entras en la adoración a la presencia de Dios, las cosas cambian y son transformadas de gloria en gloria y de victoria en victoria y de poder en poder. por eso yo te animo esta mañana a que no te rindas. No, 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 no se ha acabado todavía. El último round todavía no lo echamos. Y le voy a decir, y la última palabra no la tenemos nosotros. ¿Quién la tiene? Dios. Dios es el que tiene la última palabra. Así que, querido amigo o amiga, y no sé cuál sea tu crisis, cuál sea tu tempestad, pero el refugio sé que es Dios y Él es tu protección, Él es mi protección. Sí, hay que cederle el control mediante la oración diciéndole, Señor, en este día te cedo el control y pongo en tus manos esta situación sabiendo que tú darás la salida y los medios para salir de esta tempestad. Así es. ¿Por qué no oramos juntos y le decimos, Dios mío, gracias porque tú has sido bueno con nosotros? Gracias porque a pesar de que nosotros te fallamos, a pesar de que cometemos errores, Señor, tú no nos has desechado y cuando venimos a ti, tú abres los brazos para recibirnos. Y esta mañana con todos nuestros problemas, con todas nuestras dificultades y con todas nuestras fallas venimos a pedirte perdón, a pedirte gracia y misericordia. Bendícenos a cada uno de los radioescuchas, bendice a nuestros familiares, a aquellos que están pasando por una tribulación, Señor, que están en enfermedad, que están en problemas financieros, que están en problemas emocionales en su matrimonio, a nuestros amigos y hermanos que están pasando por la tribulación de este sismo, de este gran terremoto en la Ciudad de México, en el Estado de Puebla, en el Estado de Oaxaca, Chiapas y Morelos, Señor, ten misericordia de ellos, levanta a los Dios como una nación fuerte y poderosa que ha creído en ti, Señor, que esto sirva para que pongamos nuestros ojos en ti, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, amén y amén. Nos despedimos, mi estimado Ram. Sí, que tengan un excelente día, nos escuchamos el día de mañana. Primero Dios, estaremos aquí mañana, no sin antes pedirles un favor, oren por nosotros, que nosotros oramos por usted y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyarnos económicamente, háganlo, lo necesitamos realmente, así que le vamos a dar un número de cuenta y recuerde que esto es totalmente voluntario, esto es totalmente voluntario, la palabra de Dios no tiene precio, ni se venden los milagros y le invitamos a que usted que quiera experimentar la presencia de Dios, véngase a Fuente de Vida, si vive aquí en la ciudad de Morelia o alrededor de la ciudad de Morelia, allí nos reunimos en el hotel, llena del bosque, cuarto piso, el día domingo a las 10 de la mañana, luego viene a las 11 un tiempo de convivencia, a las 12 el segundo servicio, y a las 6 de la tarde, así que hay tres oportunidades el domingo y el jueves 1 a las 6 de la tarde, para que usted esté en contacto con nosotros, este es el tabernáculo, este es el lugar donde nos ponemos en contacto con Dios, y nuestro número de cuenta si es en Banamex, la cuenta es 542-40115 o en HSBC es el 404-524-1882 muchas gracias queridos amigos por haber estado con nosotros y solamente me resta enviar un saludo para Delia Morales, Alfredo Urrutia, Yolanda García, Marta Patricia Trejo, Humberto Valladares de Toluca, Maribel, José Neira, Matilde Salas, Lupita Diego, Lupita y Diego, Edgar Flores, y Ana María Echegaray, Araceli Cervantes, Daisy, Armando Piña, Juan Escutia, digo Hugo Escutia, perdón Juan, gracias por haber estado con nosotros, Dios les bendiga a todos, nos despedimos una vez más, que nos escuchamos el día de mañana, Dios les bendiga, les prometemos o les amenazamos con volver, con volver, Dios les bendice, hasta mañana, sean felices, sonrían la vida es bella en Cristo Jesús.